Desabastecimiento, operativos de seguridad y prevención en las estaciones de servicio. Desde hace varios días se vienen registrando largas filas en las estaciones de servicio de toda la provincia debido al desabastecimiento que hay en todo el país. En este marco y a fin de evitar conflictos entre los conductores y empleados de las estaciones de servicio es que la policía de Jujuy se encuentre realizando tareas destinadas a prevenir situaciones complejas que puedan llevar a discusiones y o agresiones.